Si hay una compañía que revolucionó el consumo de café y pan en Colombia, es Tostado. En el marco del Game Changing Leaders, evento organizado por la Nota Económica, hablamos con Pedro Gasca, orientador de BBI Colombia, sociedad propietaria de Tostado, quien nos habló un poco sobre la clave del éxito y los planes de la compañía. Así es. Hola, buenos días a todos. Bueno, Pedro, por favor cuéntenos en qué consiste el éxito de Tostado. Digamos que la gente dice que el éxito de Tostado tiene que ver mucho con nuestra filosofía. Nosotros lo que quisimos fue democratizar el consumo del pan y del café en Colombia y es por eso que en este momento estamos en Bogotá y Medellín y alrededores, donde la calidad es muy buena, tenemos un precio muy asequible, porque además somos sin estratos. Al ser sin estratos, automáticamente el mercado se amplía y tiene acceso precisamente a todos nuestros productos, cualquier persona de la sociedad, no importa dónde vivan, no importa cuánto se ganen, sino que siempre van a encontrar algo que consumir dentro de Tostado. ¿En qué se enfoca Tostado para hacer una estrategia de reducción de costos? Somos súper cuidadosos con la estructura de costos de la compañía para trasladar absolutamente todo en ese precio al cliente final. Eso es una. Segundo, también cuando hablamos con proveedores, les decimos a los proveedores que no nos pongan sobre precios o sobre costos a los productos que nos están vendiendo, porque no les vamos a pedir nunca que nos entreguen productos de degustación, que nos pongan impulsadoras, etcétera, etcétera, sino más bien que el precio o el costo que nos den a nosotros se lo trasladen directamente al producto para que los clientes efectivamente tengan el mejor precio o un precio muy asequible para cualquiera. ¿Considera que Tostado tiene debilidades? Si es así, ¿cuáles? ¿Y cómo las convierte en oportunidades? Claro que sí. Mira, nosotros llevamos 27 meses en el mercado. La primera tienda casi que la abrimos en abril de 2016. Nosotros estamos en constante innovación. Esto no está creado. A nosotros nos dicen que si damos franquicias, no damos franquicias, todo lo hacemos directamente. Y es precisamente porque estamos evolucionando. Y esas debilidades que nos encontramos todos los días en tener una mejor operación, en llegar mucho más rápido a las tiendas, en hacer el abastecimiento, que hoy en día ya somos mucho más fuertes porque todos los días aprendemos, es tener la humildad de decir, oiga, por aquí no es, cambiemos de estrategia y vámonos por este otro lado. Pero estamos en constante crecimiento y en constante cambio. Y somos muy conscientes de que ese cambio nos lleva a que tengamos que ser todos los días mejores y más fuertes para poderle llegar a un mercado que está queriendo tener este tipo de productos. ¿Cuál cree que es el aporte de Tostado al crecimiento y al desarrollo económico de Colombia? Wow, yo creo que es mucho. Nosotros en ese momento tenemos unos 2.000 colaboradores, primero que todo dando empleo, segundo, pues en nuestras tiendas. Yo creo que a través de los productos y servicios que tenemos en el país desarrollamos muchos proveedores también para poder lograr que también crezcan. Tercero, en temas de café, por ejemplo, pagamos la carga de café directamente a los caficultores a una sobretasa que pagamos a una sobreprima donde el café es 100% excelso, es de un sitio que se llama Anserma en Caldas, que es del Triángulo del Café. Esos caficultores se están viendo beneficiados. Por último, basado en su experiencia, ¿qué consejo le daría a quien desee emprender? Tener sobre todo pasión. Yo creo que el tema de pasión y perseverancia es lo más importante. El día que abrimos nuestra primera tienda, que fue Chapinero 57 en frente del Sena, yo creo que teníamos un 40% de los productos que queríamos tener. No estábamos preparados totalmente para salir. Y simplemente ese día levantamos la reja y dijimos, hagámosle. Para poder emprender también, yo creo que hoy en día los millennials y la sociedad nueva casi que quieren arrancar con una oficina propia, tener todo propio, pero uno puede arrancar también emprendimientos en un garaje, en vía web, en cualquier parte. Y es tener esa pasión y las ganas de seguir adelante porque a esto toca trabajarle. De pronto hoy en día ven Tostado, que Tostado tiene 351 tiendas, de esas casi 300 son en Bogotá y el resto en Medellín, pero es un trabajo arduo, es un trabajo que es algo que tiene uno que meterle ganas. Y esa pasión es la que nos mueve precisamente para poder emprender todos los días. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar aquí en La Nota TV. A ti, muchas gracias por todo. Y a la oficial de La Nota Económica. Muchas gracias a todos. Nos vemos en Tostado. Un buen cafecito. Bienvenido. Te van a regalar un polvo de un café de 700 pesos. Ah, café no, verdad que no. Una aromática que creo que vale 800.